Es que tumbar a la yegua, eso empieza a pasar la cuerda y dices uuuu, que quema tanto y hay gente que se le ha quedado enganchado al dedo, lo ha puesto mal y lo ha perdido. Y directamente te disecciona el dedo, te lo corta. Que mierda veo, mierda quiero, como los niños pequeñitos. La que trae y no hace luces. No hablo de esta, no hablo de abajo, hace luces. Es otro de los esteroides que te metes. Es fluorescente. Claro, por los esteroides. Porque así los cuartos oscuros. Ya, ya, ya. Porque si no, no lo encuentras ni con luz. ¿Qué edad tienes así? Como un palo, así de larga. ¿Como espagueti? Y así de grosor más o menos. Empezamos en 3, 2, 1... Hey, what's everybody, bonjour to the moon. ¿Qué onda, carnales? Habla... Adrián. Y el delfín. Y hoy vamos a reaccionar a un videito que nos dijeron por los comentarios que sí que querían que reaccionásemos y que tenían bastantes ganas. Ya saben que hemos reaccionado bastante al jaripeo mexicano. También reaccionamos al dueño de nada, que era un toro muy peligroso. Y parecía una potra salvaje, ¿no? Ese toro lo podría levantar. Lleva. Yo ahora monto... Bueno, en fin. Vamos a reaccionar a mi tío... ¡Beterra! Vamos a reaccionar a mi tío Zignus. Jinetear un poquito un toro. Adrián no lo ha visto nunca. Yo sí que lo vi hace tiempo ya, este vídeo. Pero aparte, Adrián, toda la primera parte no es Zignus jineteando, evidentemente. Sí. Vamos a ver hasta dónde el jinetea y ahí ya cortaremos el vídeo porque es muy largo. Vale. Pero sí que quiero presentarte la charrería, que es algo que no conoces. Así que dos en uno como el chope en el supermercado. Muy bien. Pero a ver, ¿te queda este sombrero? No, pero no me va a quedar ninguno. No le entra, tiene un cabezón. El abajo más gorda, imagínate. Dice que no puede ser. Le abres completo. Ya, ya, ahí es cuando se ven todo ya. No te quiero que te spulees. Se la ha quitado. Estamos otra vez montado. ¿Qué nos vas a enseñar ahora? Mira, esta es una soga que se llama manganas. Puede ser, ahorita vas a ver, puede ser a pie o a caballo. Este, con la soga que te digo, tú debes ir haciendo movimientos. Y al final, debes acabar un movimiento tal para que llegue la soga, no se cuenta, abierta. Y va a pasar una yegua corriendo. Y le des agarrar solo las dos manos de adelante. A la hora que mete las dos manos de adelante, tú tienes que cerrarlo rápido para que no entren las demás. Y bueno, en una charreada normal, igual, metes la mangana, bajas la vuelta. Y a la hora de tumbar, la tumbas. Obviamente, entrenando no lo hacemos. Por lo que les contaba hace rato, que todos los caballos son muy inteligentes. Entonces, solo pueden caer cinco o seis veces en toda su vida. Entonces, pues obviamente en los torneos es donde lo hacemos. Entrenando, pues nomás es meter la mangana, que es lo difícil. Y sin tumbar. O sea, solo en los competentes. Mira, ahí va saliendo la yegua. Son las yeguas que están allá, que al principio Manu les dijo que eran las salvajes. Sí. Son las que corren para que ellos les avienten la soga. Ya sea en las patas o en las manos. Como lo que Pablo hizo, pero son los pieles. Como patas. Manganas, como mano, son las que hace Manuel. Sí, pero ahora sí puedo agarrar las manos. ¡Wow! Mira, 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 mira. Es tanto como... Pues... El floreo. Eso es estar floreando. ¿Esto, viste lo que hace? O sea, que ahora Manuel está floreando. Ajá. Y ahí de repente hacen... Pues como trucos de que se paran en el caballo, literal. Ahí falló, por ejemplo. Yo también hago el floreo ese cuando salgo de la ducha. Me pongo frente al espejo y empiezo... ¡Bota fumero! Y empiezo a hacer helicóptero. Ahí hago floreos también. A las manitas. Es como lo de los pieles. Sí. Pero en lugar de irse a las patas y que se cierre, como les explico... ¿Sí? Es a las manos. Ajá. A las manitas del caballo. Bueno, de la yegua. A la tequila. Ya va como abriendo así... Uy, aquí yo la lié mucho la primera vez que reaccioné a este vídeo. ¿Por qué? Porque empecé a decir, hije de la minita. En plan, su Instagram. Uy, qué linda, tal. Y resulta que era la novia de Manu y yo no lo sabía. ¿Esta es la novia de Manu? Ahora es la ex de Manu. Pero en aquel entonces era la novia. Y claro, cuando fui a México también los conocí. Y qué vergüenza me dio, la verdad. ¿Qué decías? ¿Qué su Instagram lo decían? No me acuerdo. Dije, hije de la minita o algo así. Que eso es como, dadme el Instagram de la chica. ¿Sabes? Y luego se hicieron amigos Manu y Zinus y bueno, en fin. Creo que es que cuando él está haciendo el floreo, ya lo tira y agarra las manos justo en el que va así. Entonces van rápido como para que no se pare. Porque si se para, la suerte no se hace. Que es la suerte de las manganas. Entonces se para la yegua y no se hace. Entonces pues tienen que ir arreándola para que lleve un ritmo. Para en cuanto pase en frente de Manuel o del manganeador, ya pueda tirarle bien a esta y haga la suerte. Que es que ya la mangana. Ah, qué bien. Lo que están diciendo es que está detrás de la yegua. Pues vamos a ir a verlo. Ya, ya. Hasta ahí ya. Ya ves aquel. Ahí ves, pum, la metió. Muy bien. ¡Guau! Muy bien. Pues ahora va a llegar una que vas a alucinar como la hace. ¿Eh? Sí. Esa es la fácil. La la va así y la tiro. Ahora va a ser otra que vas a flipar. Una manera de aventarla que es diferente. Por ejemplo, van así, está haciendo su floreo. Y la tira como de esta manera. Y así se llama de una forma. Sí, a veces la tiran por atrás. Y se llama de otra forma. Entonces ahí tienen como máscara y todas esas. Pero sí, es la forma en la que rematan para meter la soga en las manos. ¡Guau! Corren mucho las yeguas, ¿eh? ¡Mira de espaldas! ¡Oh! ¡Espaldas, tú! ¿Has visto? ¡Madre mía! Lo has tirado así, ¿no? Es de espalda. Sí, sin mirar. Y lo has metido a la primera, ¿eh? ¡Guau! Es impresionante, ¿eh? Es un deporte muy bonito. A mí me parece muy bonito. Y muy entretenido de ver. ¡Muere! ¿Un poco lana o un poco lana vez? No, es la siguiente. Se lo hace como montar en un poni. Vale, vamos para allá, ¿eh? No sé qué voy a hacer, pero yo me he subido. Para que veáis lo sumiso que soy, que me dice Manu. Tú ahora súbete y haces... A tus órdenes. Pablo va a hacer las manganas a pie. Es parecido a lo que hizo Manu, pero en lugar de estar encima del caballo floreando para tirarle la suerte, va a hacer todo a pie. Y de repente... Ya estamos, que teníamos el pollo ahí al horno. De repente, cuando Manu estaba manganeando por acá arriba, va a hacer Pablo lo mismo, pero hace de que... hace el círculo tan grande que se pasa dentro de él y brinca y sale. Está muy padre. Ahorita lo van a ver y va a hacer exactamente lo mismo, de que mete las manitas del caballo o la yegua al círculo que Pablo abre, lo jala y lo cierra. Entonces ya es cuando cae, pero sin lastimarse. ¡Pégale, pégale, pégale! Es más difícil de lo que parece, ¿eh? Ándale, pégale un poquito. Así, así, ándale. Yo ahí me monté. ¿Qué? Yo ahí estuve cuando fui a México, en el rancho de Manu. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese, él las tira a los pies, que son más difíciles. Sí, sí. ¿Lo has picado antes de piares y manganas? Él lo ha tirado por la cabeza, ¿no? ¿Eh? Él lo ha tirado por la cabeza ahora. No, lo ha tirado para... Están las patas de delante y las de detrás. Él la tira para las de detrás. Que es a un marido rico, que tienen que pasar las de primera, mira. Ah, lo coge por aquí, por la pintura. Como la pintura. Claro. Vale, vale, vale. Han dicho piales, que es esto. Sí. Y manganas. Manganas le pillan las manos, las patas delanteras a la yegua, y las piales, los pies, la parte de detrás. Vale, vale. Que a mí me parece más difícil. Todo tiene su comunicación, porque el otro está encima del toro. Ahí del caballo, perdón. Claro. Pero me parece muy difícil el hecho que pasen las primeras patas y tú le enganches las segundas, ¿sabes? Hombre, y a la velocidad que va. Y a ver si hace el saltito ese que se mete él en el floreo. Él abre la cuerda y se mete él mismo. Sí, ahora verás. Sí, lo hace. Justamente tiene que ir corriendo por ahí la yegua. Porque Pablo no tiene que pasar de donde está haciendo ahorita su... Tienen un manejo impresionante de la soga. El floreo no tiene que pasar de esa línea. Ah, muy bien. Siempre tiene que estar en el mismo sitio. Sí, hay una medida... Ahí, y lo hace lograr... Mira, otra vez. Que todos los hienzos la pintan a esa medida. Cris está diciendo que todavía no se puede creer que esté ahí en medio como parte del equipo. Y la parte débil del equipo mirando por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pam, pam! Y empieza, al trote. ¡Pam, pam, pam! Y empieza a correr, claro. ¡Se te ve muy contento! ¿Está la mamá vaca mirándome? Sí, la sepa mirando por raro. Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿De tú? Ella te ve como un ser extraño. Sí, exacto. Aquí es que me mira, en plan de, no te acerques más, no te acerques más. Pero hay más por aquí. ¡Qué pequeñitos! ¿Sabes qué es? Esos no son los becerros. Estos becerros son los que te quedan sin mamá. ¡Ay, son becerros sin mamá! ¡Guau! Pues ya los han adoptado, eh. Yo también me quedé sin mamá, alguien me da teta. Son adoptados estos becerritos. O sea, es raro que hayan nacido así, mira, a ver. Es como un crisillo. Alguien que le dé biberón también le sirve. Dicen que éste se llama Arnold y que nació con los músculos bastante marcados. ¡Ah, de arnuchos en él! Un tipo de malformación. Y dicen que es como Cris de pequeñito. Ahí está. ¡Ay, la mami vaquita! ¡Ay, la mami vaquita! ¡Ay, la mami vaquita! ¡Me encanta! ¡Ay! Blande el rancho, eh. Sí, sí. Eso es todo, Manu. Sí. Eso también. Manu me ha preparado ahora una sorpresa. Y creo que la sorpresa es que monte un toro. ¡Que monte un toro! ¿Tú te puedes creer esto? ¡Ay, Dios! ¿Te quedas sin marido, amor? Sí, 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 la verdad es que sí. No habrás hecho un pacto con Manuel, ¿no? Está todo calculado. Llega el momento de que monte un toro. Que luego me contó Manu, una vez que estaba allí, que me dijo, no, pues yo se lo ofrecí a tu tío. Pensando. Pensando. Sí, como de broma. Debo decir que no. Claro, que... Exacto. Que montaría el caballo, que miraría la charrería, pero lo del toro lo planteó tipo idea loca. Y cuando dijo que sí, me dijo, pues no, wey, pues no me lo esperaba, la verdad. La neta, no... No lo esperaba. Tengo miedo. Manu, vamos para allá. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Cris, ahí te vas. Vas a hacer algo que, mira, yo me dedico a esto y me da miedo. Pero, pues tú, comprometido con tus seguidores, suscriptores. Mira, si después de esto no se suscriben, la neta, qué poca madre. Porque lo que va a hacer... Ay, wey, si esta cabrón va a montar un toro. Bueno, en este caso una vaca, porque va empezando. Y, pues, a ver qué sale. Vamos a ver si se puede aprender en un solo día lo que mucha gente aprende en años. Así que, tranquilo, Cris, tranquilo. Hay gente que decía... No es un toro, es una vaca. No lo pusiste en el título. Ah, está la chingada. O sea, literalmente está montando una vaca por sus suscriptores y le están diciendo que no es un toro. A nadie, eh. Poca madre. Toma, mi vida. Dame un beso. Yo estoy tranquila. Dame un beso. De despedida. Puede ser el último beso. Ay, Dios. Pero tengo que subirme ya, ¿no? No, no, no. Tú métete, te vamos a... Estoy bien, Adrián. ¿Es esta vaca? Sí. Madre mía. Mira la vaca, eh. No, ahorita primero la vamos a preparar acá. No, pásale. Decía acá. Ah, vale. Tengo miedo. Ahí me subo yo, ¿no? Sí. Pero, a ver, ¿te queda este sombrero? No, pero no me va a quedar ninguno. Ay. Dime que no puede ser. A ver, a ver. Mira, me ha encantado de ver si cada vez. Bueno, pero bueno, este está bien, no está tan bien. ¿Te queda? No. Intenta ponerte el latito. No me cabe. A ver, creo que este es más. No, pero con el otro. Bueno, este sí le puede caer un poco. Ese un poquito mejor, sí. Pues le protege más que esto. Mira, estamos aquí con el buen Cris. Hola. Con Carmen. Con Andrea. Y estamos a punto de hacer algo... Medio, medio. Vamos a enseñar a jinetear aquí a mi amigo español. Yul. Yo espero que brinque... Bueno, da igual. Digo, decir que brinque poco. Yo espero que no te fractures algo, Will. Eso era la primera vez que se conocían, ¿no, Manu? ¿Eres derecho o sur? Es derecho. Ya no sé ni qué Manu... La historia ¿sabes de dónde viene? Quítate el latillo. La historia ¿sabes de dónde viene? No. Nada, simplemente le habló Manu, como mucha gente nos habla, y le ofreció que él tenía un rancho y que estaría guay que enseñase la charrería. Y creo que por mensaje le llegó a poner... Incluso puedes jinetear un toro, ¿sabes? Y pues nada, ese fue el primer día que se conocieron. Quedaron, se conocieron cuando estuvieron por Guadalajara, y ahí ya fue todo el vídeo. Ah, no lo sabía. Por si me tengo que casar con otra persona... No puedes volver a vender, amor. Vale, me lo pongo, ¿eh? Hasta yo estoy nerviosa. Dios, hasta yo estoy nerviosa, ¿eh? No, es que creo que va al revés. No, no, Manu me lo está diciendo, ¿eh? Ahorita todavía venía ahí. Y me dijo Andrea, me dijo, oye, ¿seguro? Y yo, se ve que está joven, está atlético, no pasa nada. Está fuerte. Ah, no pasa nada. No, préstamelo. Se lo está pasando bien. Está bien emocionado, ¿eh? Esta, o sea, es para que se detenga mejor del toro. Normalmente, o sea, una normal es, pues, nomás así la rodaja normal. O sea, si se fijan, no tiene picos. O sea, es como una ruedita que hace que te dé como cosquillitas, ¿sabes de cuenta? Ajá. Obviamente, pues, la piel del toro es mucho más gruesa, entonces, pues, no es que te ayuden mucho, pero simplemente te dan un poquito más de estabilidad. Sí. ¿Quieres que sea buena versión para que me vean? ¿Quieres? Pues eso es lo que se monta los jaripeos. Hombre, si te puedo ver, para mí sería todo un placer, porque así más o menos… Mira, lo bueno es que la vaca ya no repararía tanto, lo malo es que si ve ya no va a quitarse. Sí. Va bien apretado, ¿no? Yo te vería antes así, Cris, que capta un poco el movimiento. ¿Pero tú ya lo has hecho muchas veces? Pepe era profesional. Pepe, ¿es profesional? Pero ya tengo mucho que no… Toda su vida fue el… ¿Cuántos años? ¿Que no tiene teo? Ajá. Como diez. ¡Wow! Pero Pepe, tienes que enseñarme. Sí. Así yo te veo. Te veo. Como se dice en España, veo los toros desde la barrera. A por ahora vas a estar arriba del toro, no en la barrera. No, el que tiembla es Cris. No, no, Cris, anda… ¡Yo no estoy temblando, Cris! ¿Sabes? A mí me da más… A eso me causa más conflicto, que Cris confía demasiado en que no le va a pasar nada y… Yo estoy en tus manos, hermano. El miedo hace que… Es que las probabilidades de que le pase algo son más altas que no le pasa nada. Yo soy mucho de caerme rápido, eh. Ah, muy bien. El chiste es saber caer… Es lo que te digo que me decía mi papá. O sea, tú nomás… No, no, no. Tú no te vas a caer, Cris. Tú tienes que echarle ganas. Pero… Aquí no llega… O sea, lo tengo mal entendido. No llega un momento en el que sí que te caes de todo lo que brinca y el tema es… No, no. Tú… Ah, eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer cuando ya deja de reparar si es que sigues arriba? Mira, ve. A la hora que acabes, vas a cruzar el pie por arriba o como tú quieras. Si quieres, por atrás. Pero lo normal, lo más seguro es… Cruzar el pie para arriba. Haz de cuenta. Mira, Pepe. Móntate. Para bajarte… Vas a… Se supone que vas así. Guarda así. A vuelta. A vuelta. Así. A la hora que te vas a bajar, cruzas tu mano aquí y te bajas. Y me voy corriendo. Y te vas corriendo. Pero no va a venir a por mí, ¿no? No. Este no es del ideal. O sea, y a la hora que cruzas el pie carga todo tu cuerpo… Es cierto el problema, eh. O sea, todo tu peso hacia el lado izquierdo. Hombre, que otro problema es que te caiga así que te… ¿Como el dueño de nada? Claro. ¿El dueño de nada iba por ti? Hombre… Te cargas para acá… No, no. No va. No, eso ya es alto. Y luego el que está nervioso soy yo… Entonces, estás a punto de hacer lo más extremo que se puede hacer en México. Sí, me están diciendo que esto es de lo más extremo. De hecho, me han dicho, ¿quieres ver a Pepe? Que Pepe era profesional antes. Y me dicen, lo malo es que si lo ves, igual ya no quieres hacerlo. No, Cris es valiente. Lo verá, tomará notas de cómo lo hace Pepe y dirá, voy a intentar hacer algo parecido, ¿no? Pues mira, el porte lo tienes, güey. Así ya, mira, todo el brazo tatuado, el pinche guante, el sombrero ya parece desprofesional. Ya, ya me rompí los pantalones y todo cayendo. Mira, esta línea aquí parece que te hiciste una cirugía en la rodilla, que es en una caída, en un toro súper cabrón que se subió. Así que muy bien, tú tranquilo. Listo, ahora, a ver el guante. Ponte aquí. Ah, pero ¿qué vas a hacer al final? Pepe se raja. Pepe, es jineteador profesional, no quiero hacerlo. ¿Por algo será? ¡Hostia, mi mano! ¿Y luego cómo la voy a sacar? Métela bien, métela bien. ¿Dónde te sientas a gusto? A ver, cierra ahí la mano… ¿Dónde esto entra hasta el fondo? No te… Métete, métete. No, no hasta el fondo, donde la puedas cerrar a gusto. Donde tú sientas que lleva cerrada la mano a gusto. Pues entonces necesito más. A la hora que tú, aquí, aflojas tu mano, se suelta todo. No, no se suelta. ¿Sí, sí se suelta? Cris, tus últimas palabras. Voy a hacerlo todo lo mejor posible, o sea, voy a darlo en todo. ¡Psss! ¡Psss! Que no me quedan de lados. Que me vais a partir también. A ver, espera. Carmen, despídete, no. No está muy apretado. No, pero… No, no, no. Cada que le vayamos apretando, tú tienes que ir cerrando la mano. Vale. O sea, como que la aprietas y la jalas al apretar hacia contigo. Claro, esos chicos jovencitos, ¿eh? El otro chico es el hermano de Manu. Ah, ese hermano de Manu. Sí, también. O sea, toda la familia hace, por ejemplo, un equipo de charrería. Bueno, realmente se llama Uncerro. ¿Un cerro era? ¿Un cerro? Bueno, de hecho tienen como un logo particular y lo ponen en todas partes. Como las ganaderías. Muy bien. Y cada uno hace un rol diferente. El hermano pequeño, luego hay otro también. Uno más mayor, que se llama Pancho. O sea, y cada uno tiene como un rol, porque en la charrería, el torneo, pues es… Una es jinetera del toro. Otra es la mangana, otra los piales, otra es tumbar a un toro y tú montado en un caballo o una yegua. Y tú tienes que tumbar a un toro cogiéndole el rabo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay un montón de variantes y es súper entretenido. Yo fui a un torneo de charrería y es de los deportes más entretenidos que he visto nunca. No para arriba, para atrás. Una, dos, tres. Uno, para atrás. Y muchos chinetes, incluso charradores, se han quedado sin dedos. De hecho, lo ves que no tienen dedos. Está muy apretado, ¿eh? De hecho, el hermano de Manu le faltaba un dedo. Y es porque cuando haces la mangana, tienes que tumbar a la yegua, eso empieza a pasar la cuerda y dices… ¡Uuuuuh! Claro. Que quema tanto y hay gente que se le ha quedado enganchado al dedo, lo ha puesto mal y lo ha perdido. Y directamente te disecciona el dedo, te lo corta. ¡Uf! ¿Qué? Sí, sí, sí. Eso es bastante típico allí, ¿eh? Está muy apretada, creo yo. Ok, ok, baja, baja. Sí, ya os decía yo que me estaba quedando sin mano. Cuando yo os decía que no tenía dedos era por algo. Hasta eso, qué valiente la neta. No, no. Qué valiente la neta. ¿Vale? ¿Aquí? Seguro que… Sí, sí, a ver. Sí, está muy… Carmen, estás grabando, ¿verdad? No voy a decir que no grabaste… Pero es que no puedo. Ahorita… Estás así. Bien pegado a tu… ¿Ajá, ahí? Y estas… ¿Apretadas a ella? Sí, sí. Tú te vas a apretar todo lo que puedas. ¿Y con esta? La abres completo. Sí, bien. ¡Ya! Vale. Antes de que… Ya de momento, gente, el vídeo y luego ya cerramos el vídeo. ¿Cuánto crees que va a durar? No… Que sepan que no he visto el vídeo. No, no, no lo ha visto. Adrián no lo ha visto. Yo el vídeo no lo he visto. Entre 5 y 10 segundos. 5 y… A ver, eso es muy amplio, Adrián. Hay… Hay mucha chicha. 7. 7 segundos. Vale, va. Vamos. Vamos a apretar todo lo que puedas. Y con esta, abres completo. Desde que abre, ¿eh? Un pasito. ¡Súbela! ¿Cuándo han sido? Pues a ver, mira… Es que claro, han hecho varias tomas. ¡Súbela! Vale. Ahí abren… Hay 20 abren. 7… 6, 7. 6, 7 segundos. 4 segundos. Es que 6, 7. 4 segundos. Duré 2 segundos, pero duré… Eso es lo que me pasó a mí mi primera vez. Duré 2 segundos. Quería durar un poco más. Espero haberlo captado. Te lo juro. He durado poquísimo, pero por lo menos lo he intentado. Estaba un pelín nervioso, pero… Nada. Con profesionales todo se logra. Pero… Es que… Se va para adelante. Es porque va muy para adelante. Es porque… Es porque le frena mucho la vaquilla. Se podría haber hecho daño ahí, ¿eh? Sí, porque es lo que te digo. Ese brazo… El hombro, el hombro… Además tienes uno atado. ¿Ves? Este todavía lo tienes atado. Pero es que yo también pienso que iba muy adelante, ¿no? Sí. Pero lo han puesto ahí, ya sale ahí. Ya, pero yo lo veo muy delante. Entonces la vaca ya sabe que con caga un poquito así… De hecho, la vaca se agacha un poco y me hace… Claro. Ya está. Me imagino que no sería la gracia, ¿no? Que te tienes que inclinar mucho… Claro, que cuando lo vemos de jinetado en los profesionales… Los profesionales parece muy fácil. Quería durar un poco más. ¡Espero haberlo captado! ¡Te lo juro! He durado poquísimo, pero por lo menos lo he intentado. Estaba un pelín nervioso, pero… Nada, con profesionales todo se logra. Pero aquí están todos sonriendo, ¿eh? Sí, bien. Vale. Pero Pepe al final no lo ha hecho, ¿eh? Noto un costillazo aquí. ¡Oh! Y la muñeca un poco, pero he caído creo que bien, ¿no? ¿Se caer o no, Manu? Sí, sí, sí. ¿Cayó bien? Pues estábamos riendo aquí de pobre Chris. Duré muy poco, chicos. Duré muy poco, pero es que, ostras, es la primera vez. Yo creo que ahora lo haría mejor. Pero, ojo, me está saliendo aquí una… Un estigma, ¿eh? De… Un beso, un beso, un beso. ¡Mua! ¡Qué valiente que es! Sí, vamos. ¡Ay, Dios mío! A veces me pregunto cómo le dejo hacer estas cosas. Literal. Porque al final me acabarán diciendo… No, dejes a Chris hacer cosas tan peligrosas, ¿no? Mira, dirás de broma, pero… Por ejemplo, yo soy… me dedico a esto. Y si mi novia me pide que jinetie, yo diría… ¡Ay, no! Me desle el brazo. Este, sin nunca haber montado, jinetió. Es cierto, ¿no? Todos estamos así de que… Te decíamos de broma. No sabíamos que se iba a atrever y… Claro. A Chris me dice… No, tú haces… Y él, confiado, sin problema. Es un canal total y absolutamente comprometido con el show de sus suscriptores. Muy bien, ¿eh? Guau. Guau. Ahí está el jinete. ¿Ves? Nosotros nos aprovechamos y reaccionamos a eso. Ni nada más que lo jineteamos. No, me parece espectacular, la verdad. O sea… Que se atraviese a eso… Sí que es espectacular, sí. Porque… Claro, ahora se quedó en eso. Una anécdota de cuatro segundos. Pero tú cuando vas a salir no sabes si te va a partir un brazo, si va a ir a por ti la vaca… Es que de la forma… De la forma que ha caído. Era para que se hubiera roto una costilla, el brazo… De hecho, la costilla sí que ha dicho que le duele. Sí, sí. Es que es complicado, ¿eh? Porque… La cara, la cara. Juan, las caras. Ay… A ver, ¿qué decía por los comentarios? Hay un viejo dicho del ranchero que dice así… El sombrero, el caballo y la mujer no se prestan. Y… Si te lo prestan… Y si te lo prestaron… Ese es el más alto honor. Saludos desde San Miguel. ¡Oh! Bueno, mi gente. Pues… Lo prometido es deuda. Dijimos en los vídeos de Jaripeo que reaccionaríamos a mi tío… Eh… Jineteando. Me ha parecido muy gracioso, ¿eh? Qué poquito dura. Claro, es muy buen vídeo. O sea, yo… Piensen que no he puesto solo esa parte, no por nada, sino porque… Servía para enseñarle la charrería a Adrián, que no la conocía. No. Y para dejar también el gustillo final, ¿no? Ahí… Sí, sí. Yo como sabía que duraba poco, digo pues… Aprovechamos para ver un poquito más el vídeo. Claro que sí. Pero ha estado muy gracioso, tío, y su cara cuando cae… ¿Tú te atreverías? Es que a ti te veo capaz, Adrián. A lo mejor antes me habría atrevido… No es que no me atreva. Es el pensar el… ¿Y si cuando caigo me hago daño de verdad? Ya. No es que no me atreva, yo me subiría. A ver, eso es parte del atreverte. ¿Te atreverías o no? A ti te llevan al rancho y te dicen… Quiero hacer esto. A ti si te lían en la vorágine del momento, sí que… Yo creo que si le calientan… Si le dicen, no hay huevos, como se dice aquí en España, no hay huevos… Signus, has subido antes, tú te subirías, creo yo. Sí, puede ser que si lo hubiera visto ahí en el momento que estábamos todos con el salseo y la tontería… Puede ser que me montara. Adrián es muy atrevido, ¿eh? Para ese tipo de cosas… Puede ser que me montara, sí. Podría… No sería una locura, ¿eh, Adrián? ¡Madre mía, ginecándole de Adrián! ¡Vaya, vaya! Podría ser. Y a lo mejor aguantaría un poquillo más. Como eres más bajito, el centro de la verdad… No, aparte yo no habría puesto el culo tan pa'lante. Es que esos lo han puesto… No sé, no sé por qué habrá sido, pero bueno… Ellos sabrán, realmente son los profesionales y son los expertos. Yo diría… Claro, yo diría más para atrás también un poco. Es que, tía, es que en el momento que hagas así un poco con la cabeza… Te escurres… Tipo tobogán, ¿sabes? Claro, es lo que le ha pasado a Christopher. Sí. Pero bueno, mi gente, como hemos dicho, lo prometido es deuda. Espero que les haya gustado el videíto que tienen que hacer, Adrián. Darle like y suscribirse, y dejar muchos comentarios. Ya, así que sí. Hasta pronto. Hasta el fin de este año.